Nosotros, un interesante programa con el doctor José Roberto Bello, director de Novos, Centro de Innovación y Emprendimiento del UINED. Nos quedamos en el punto de la incubación de los procesos para ayudar a esos emprendedores. Luego, ¿qué sigue? En la Universidad Metropolitana queremos crear un incubador, un incubador universitario. Que puede ser las mismas ideas, pero la universidad no es parte del negocio, porque la universidad es una institución sin fines de lucro. Lo que vamos a hacer es un espacio en el cual quienes salgan de nuevo y quienes vengan del exterior, que estén buscando un espacio para desarrollar su emprendimiento, puedan tener una oficina donde arrancar, donde expresar, recibir clientes, buscar proveedores, desenvolverse ya en la vida real, pagar por el alquiler y pagar por los servicios que reciben. Y duran, tienen una duración allí no muy larga. Eso es, debería ser año y medio, dos años, máximo tres años en proyectos más complejos, pero deben salir. Luego de eso. Para que luego entre otro incubable. Exactamente. Tenemos seis espacios allí y que esperamos arrancar este mismo año. Sí, y a propósito de eso, de los resultados, los resultados al final, ¿cuál es la evaluación que hace Nuevo Reino desde el año 2014? No, nosotros nos sentimos... ¿Qué resultados pueden dar? Nos sentimos que nos acercamos a los datos estadísticos internacionales que hay. Nuestro rendimiento es como del 15%. La cifra que aparece mundialmente es cerca del 10%. Nosotros creemos que aquí el 15% porque no hemos medido la permanencia del proyecto hecho. El 10% internacionalmente es la empresa que dura más de tres años, una vez incubada. O sea, tiene que arrancar durante tres años. Así es. Los rendimientos allí, los que llegan al final internacionalmente son muy bajos, es cerca del 2%. Ahora, en el caso de Venezuela, realmente los emprendedores en este programa los consideramos héroes. Porque tienen que vencer muchísimas dificultades, muchísimas. Y en realidad, un emprendedor venezolano creo que puede, digamos, pararse en cualquier lugar del mundo y inclusive poder dar gracias a la gente. Vamos a continuar conversando con el doctor José Roberto Bello, director de Nuevo, luego en la siguiente pausa.